Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de cómo conectar vuestro Raspberry al Internet of Things de Azure y cómo mandar la data que capturamos con el sensor de temperatura, presión y humedad al Hub de Azure y empezar a colectar data en un sitio centralizado. Esto que os voy a enseñar aquí con un solo dispositivo lo podéis extrapolar a cientos de dispositivos en múltiples localizaciones. La forma de conectarlos es exactamente la misma. Entonces, para hacer esto lo primero que necesitamos es una cuenta de Microsoft. Si no la tenéis ya, os recomiendo que vayáis a Azure.Microsoft.com y allí os creéis una cuenta. Es gratuito. Si os dais de alta por primera vez os van a dar, si no recuerdo mal, unos 200 dólares de crédito y con eso podéis jugar y hacer todas las pruebas que consideréis necesarias. Yo tengo una cuenta desde hace bastantes años, ya es de pago y bueno, la uso desde hace bastante tiempo. Y bueno, una vez que, si sois nuevos en Azure, lo primero que tendréis que hacer una vez que ya tengáis el login es crearos una suscripción. En la suscripción tendréis que poner una tarjeta de crédito. No os van a cargar nada durante hasta que nos acabe los 200 dólares de crédito y dentro de una, de la suscripción os creáis un resource group, ¿no? Un grupo. Estos resource groups es una forma de organización de los servicios dentro de Azure y esencialmente todos estos servicios se quedan agrupados en lo que se llama una VPC que es una virtual private cloud. Todos estos servicios tienen visibilidad entre ellos y bueno, no hay que configurar ninguna regla de firewall ni ninguna ruta. Si creas varios recursos, varios grupos y en cada uno de ellos pones diferentes recursos que es como normalmente se hace en las grandes compañías o en cualquier compañía hay diferentes recursos por áreas, regiones, departamentos, depende de la compañía como esté organizado. Pues entonces luego para hacer una comunicación entre los diferentes recursos hay que establecer rutas y reglas de firewall. En nuestro caso, bueno, esto es una cosa bastante sencilla. Yo tengo un recurso, un grupo donde tengo unas cuantos de servicios con los que suelo trabajar y bueno, para esta prueba hay que crearse, aparte de la suscripción y el grupo, pues hay que crearse un recurso del tipo IoT Hub. Vale, entonces para crear esto, pues una vez entráis en el grupo le dais a crear y aquí le dais, escribís IoT Hub en el buscador y aquí os sale el servicio de Azure. Le dais a crear y aquí os sale automáticamente la suscripción y el grupo. Si tuvieras múltiples, pues podrías elegir dónde. Aquí le das un nombre. Aquí la región donde estás operando. Si tú estás operando, no sé, en Latinoamérica o en el este de Europa, pues buscar siempre la zona que esté más cerca de donde estáis para evitar cualquier gasto de crossborder. Si estáis, por ejemplo, en Asia, pues buscaros uno en la India o el sureste de Asia, no os busquéis uno en los Estados Unidos porque eso incurre en una serie de costes adicionales que, bueno, aunque os den 200 dólares, pues bueno, que no se malgasten en una tontería como es el cross data cuando se pasa de una región a otra. Bueno, una vez que hayáis elegido la región, tomáis la Tire Free. Para esta prueba es más que suficiente. Son 8000 mensajes al mes por 0 dólares. No hay que gastar más dinero. Una vez que tengáis la primera pantalla, el resto lo dejáis por defecto, le dais a Review Plus Create y ya tenéis el IoT Hub creado. Una vez que tengáis el recurso creado, os vais al recurso en sí y en Device creáis un dispositivo. Yo ya lo tengo creado, pero es muy sencillo. Entonces le dais a Activize. Esto lo podéis hacer y simplemente le dais un nombre. Aquí si tuvierais cientos de dispositivos, pues habría que buscar una convención de nombre para poder, de una forma visual y sencilla, localizar, saber de dónde está el dispositivo. Aquí como solo tenemos uno, pues es bastante sencillo. Una vez que le dais el nombre, le dais a Salvar y ya está. Importante, entráis en el dispositivo y tenéis que copiar la Primary Connection Stream. Pulsáis aquí la copia y la copiáis aparte porque esto lo vamos a usar luego en el script de Python. Esto es como una URL con un usuario y password para que el cliente que instalamos en el Raspberry se conecte al IoT Hub en Azure. O sea, la copiáis, es una string bastante larga y bueno, la podéis ver, esto luego lo voy a quitar, o sea que no tiene ningún peligro. Entonces como veis, esta conexión contiene una Shared Assets Key y el nombre del dispositivo y el Hub. Con esto el dispositivo va a saber dónde enviar la data que esté colectando. Muy bien. Una vez hecho esto, os vais aquí a... Abrís una consola en Azure. Esto lo podéis hacer también desde vuestra máquina. Hay que bajarse un software a la máquina y se conectaría a vuestra cuenta en Azure. Aquí lo podéis hacer directamente y aquí tenéis que activar primero el servicio de la extensión de Azure en vuestra cuenta, que la hacéis con este comando. Con esto vais a activar el Azure IoT en vuestra suscripción. Yo ya la tengo instalada. Y luego, una vez que lancemos el script en la Raspberry o en el Raspberry, tendríamos que ejecutar este comando, que lo vamos a ejecutar ya, que es sencillo, que es que empiece a volcar a la pantalla los eventos que estamos mandando desde el Raspberry. Aquí estamos, es Azure IoT Hub Monitor Events. Le damos el Hub Name, que es IoT Hub All-On-Off. Si te fijas aquí, ese es el nombre de mi IoT Hub. IoT Hub All-On-Off. Y luego, de qué dispositivo queremos recibir la data. Aquí estamos haciendo un filtering. Si tuvieras varios, estarías eligiendo a través del nombre del dispositivo, Raspberry, del Device ID, que los queréis visualizar. Le damos al Enter y ahí está esperando ya para recibir eventos. Bien, ahora ya estamos en el Raspberry. Estoy conectado por VNC a mi Raspberry. Si habéis visto los tutoriales anteriores, en el anterior configuramos un BM280, que es un sensor que puede medir presión, temperatura y humedad. Y estuvimos haciendo una serie de, con unos scripts en Python, instalamos la librería y vimos cómo se podía capturar con este dispositivo estas medidas. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer para estas medidas que se están capturando por el sensor, mandarlas al IoT Hub de Azure. Lo primero, es que tenéis que instalar dos librerías de Azure. Un momento. Bien. Las librerías son Azure IoT Device y Azure IoT Hub. Yo ya las tengo instaladas. Estas dos librerías, una es el cliente y el otro es la conexión al Azure. Una vez que las tenéis instaladas, yo también me he instalado una librería que se llama .em, que esto te sirve para poner todas tus variables y tus secrets y todo este tipo de cosas en un punto end file, que se suele utilizar para crear el entorno, tanto en entornos Windows como en entornos Unix. Y esto esencialmente, pues bueno, es un fichero bastante sencillo. Ya pones una clave, como quieres que se llame la variable, un igual y luego le pones, esto es la connection string que tenemos en Azure de este dispositivo. Como os dije, esto tenéis que cogeros la primary connection string y copiarla. Esta, lo que estamos haciendo es copiarla en, yo la estoy copiando en el .em, en el fichero .em y le doy como nombre de clave cn connection string. Luego en el script cargamos esta librería que cargue los valores del entorno y luego estas otras dos librerías de Azure IoT device, IoT Hat Device Client and Message. Bueno, aquí estamos leyendo la configuración del .em y tomamos la configuración y la asignamos a connection string. Esto pertenece al, perdón, estos dos parámetros son para inicializar el sensor y que tome las medidas de la dirección de memoria que tiene por defecto, no estamos haciendo nada especial y aquí estamos preparando una string que va a ser el mensaje que vamos a mandar al IoT Hub. Como veis es simplemente un string en el cual vamos a meter cuatro variables, la humedad, la temperatura, la presión y el timestamp. Con esta función estamos inicializando la conexión y como veis aquí tomamos la clase IoT Hub Device Client y con este método y la connection string nos conectamos al IoT Hub en Azure. Luego me he creado otra función que encapsula al bucle con el cual capturábamos las medidas del sensor y lo primero que hacemos en el bucle es metemos todo el bucle en un try, nos conectamos al hub y mientras no pulsemos control C, pues tomamos la temperatura, la presión y la humedad, tomamos el timestamp con datetime now y lo transformamos a un string, creamos el mensaje con las variables que acabamos de capturar, creamos el mensaje con el mensaje formateado con todos los datos, esto es la clase mensaje de Azure IoT Device y mandamos el mensaje, el mensaje lo utilizamos con el cliente, el cliente es el que has inicializado aquí, llamando, haciendo una instancia de la clase IoT Hub Device Client y mandas el mensaje, una vez que has mandado el mensaje imprimimos que se ha mandado satisfactoriamente y nos vamos a dormir una hora. Cuando pulsas control C, aquí estamos capturando la excepción y salimos del bucle. En el inicio simplemente llamamos a la función IoT ClientTelemetysample, que la tenemos aquí. Vamos a hacer una prueba. Tengo aquí abierto un terminal en el que he estado haciendo las pruebas. Como veis aquí, estamos empezando a mandar cada segundo prácticamente, mandamos un mensaje con los parámetros que captura. Y si nos vamos ahora al... Vaya... Ah, perdón, perdón, porque esto... Ah, tengo aquí puesto una almohadilla y entonces se equivoca el... Ahí lo veis. ¿Veis? Ahí estamos recibiendo ya los mensajes. Es difícil... Es difícil... Es difícil de ver... A veces la... Ahí lo tenemos. Bien, si veis aquí, estamos cambiando el segundo. Todos los mensajes prácticamente estamos mandando la misma información. Si recordáis del vídeo anterior, tenemos que hacer una compensación de la temperatura y de las otras variables que captura el sensor porque hay una distorsión debida a la temperatura de la CPU. Entonces hay que hacer una compensación en este tipo de sensor. Pero bueno, de esto de lo que se trata es de ver cómo llegan los mensajes al IoT Hub. Y ahora mismo, pues una vez que ya los tienes en el Azure Cloud, pues podrías mandarlos con una Azure Function a una base de datos o meterlos en un JSON file y meterlos en un bucket, en un blob storage. O empezar a ser, para luego ser consumidos por una aplicación de Machine Learning o por un entorno para una visualización. O como haremos seguramente en un tutorial posterior que utilizaremos Azure Function para mandar un mensaje o un email o un teléfono o una cuenta de correo. Una vez que un sensor pase de un umbral, si pasa por encima o por debajo de un umbral, pues mandamos un mensaje de alerta. Y esto sería como en un principio se utiliza el IoT en aplicaciones industriales. Si tenéis interés, os recomiendo que os vayáis a esta parte y podéis leer un poco de la documentación. Hay cursos gratuitos también del IoT y hay ejemplos en tu end que puedes seguir de una forma muy fácil. Como integrar no solo el Raspberry sino otros dispositivos ya industriales que se están utilizando hoy día en conjunción con los servicios IoT de Azure o con los de otros proveedores como Amazon que también tiene algo completamente similar o Google Cloud que también lo tiene. O sea, estos servicios son hoy día completamente estándares en los principales proveedores de Cloud. Y bueno, eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like y si no estáis suscritos, pues ya es hora de que lo hagáis. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!